Para garantizar el esparcimiento sano y seguro del pueblo anzotiguense, el gobierno bolivariano supervisó el desarrollo del décimo festival deportivo, recreativo y cultural en playas, ríos y parques, actividad desarrollada en el municipio de Guanta. Con concursos playeros, bailes y torneos deportivos, se recrearon a temporadistas que visitaron Playa Conoma en la jurisdicción portuaria. Se han portado muy bien, la estamos pasando chévere, hay muy buena organización, hay mucho también vigilancia, que es lo importante, y nos han entendido muy bien. Siempre vengo para acá, para Conoma, y definitivamente es lo máximo, seguridad full, todo chévere, aquí estamos compartiendo todo vino. La gobernación y la alcaldía desplegada con todo el despliegue deportivo, recreativo y cultural, la gente haciendo actividades como, bueno, bailoterapia, juego recreativo, zamba, todas estas actividades que son en pro del beneficio de nuestro pueblo venezolano, de que puedan disfrutar en sana paz, un pueblo que ama la paz, un pueblo amante de la paz, un pueblo amante de la convivencia solidaria. El décimo festival deportivo, recreativo y cultural, demostró organización entre los revolucionarios para garantizar en la región una exitosa temporada Semana Santa 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!